Por unos instantes, en algunos puntos como muy críticos de lo que estaba sucediendo los días posteriores al sismo, tuve por primera vez en la vida una sensación de equidad total, en la que realmente estaba como siendo igual a los que estaban al lado mío y que ellos también estaban pensando que yo era igual a ellos. Para mí, toda cosa que se cayó en el sismo del 7, el del 19 y el del 22, o sea, es producto de una negligencia o de corrupción. Yo creo que es muy padre y muy significativo que de todos los héroes y heroínas anónimos, el que sí tuvo rostro y nombre estelar haya sido un perro. A mí me rebaja mucho el ego de ser humano. Todos esos flujos de la gente de un lado para otro, tratando cada quien de llegar a ver a los suyos y de ponerse en un resguardo de alguna forma, complicó también la mecánica para el desplazamiento de todos. Y cuando alguien quería hacernos llegar alguna herramienta, algún apoyo, se topaba con lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!